... ... ... ... ... ... ... ... Familia, vamos a escuchar ahí abajo Hace dos mil años llegó al mundo un hombre que vino a cambiarlo todo A hacer una revolución A decir que el régimen establecido no tenía por qué ser siempre así Y fijaros si vino a revolucionar las cosas Que lo mataron por ello, yo y vosotros lo lleváis y sois sus pies Dos mil años después, esa revolución sois vosotros hoy Y al igual que a él lo atacaron, hoy os critican a vosotros Y os dicen que no creéis en Dios, que estáis al margen de la iglesia Y que hacéis la batalla por vuestro camino Y ahí debajo nada más que hay buenas personas Nada más que hay gente que hace caridad y nada más que hay gente que quiere al Señor Y esta última levantaba por vosotros Por esta manera de querer y por esta manera de pasear por Sevilla Y que nadie os diga nunca cómo se debe llegar a Dios ¡Vamos a verlo todos por igual, valientes! ¡Vamos a ver el final! ¡Vamos a ver! ¡ Sigma lapar $5! Y a Neil mató por Itaja ¡Vamos a verlo todos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo todos porостоquien e vamos a przykład! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo todos los niños que van a las Fakasar yumpcostart deně ahloven ¡Hamos a verlo! ¡Vamos a verlo todos ya! Gracias.